Este 4 de mayo se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Bancaria y Comercial la pregradación, en agradecimiento a los alumnos de la primera generación. A continuación, los detalles. Y pues me encuentro con la orgullosa directora de la Escuela Bancaria y Comercial, María Esther Velázquez. Bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias, gracias Plano Informativo por estar aquí presente. Bueno, pues sin duda están de manteles largos porque uno de los logros más importantes, la primera generación de egresados de esta escuela tan importante universidad aquí en San Luis. Fíjate que sí, todavía no se gradúan, están muy próximos a su graduación. Esto es, le llamamos una pregraduación. Los alumnos en este momento se encuentran estresados, se encuentran nerviosos, están en la recta final de un proyecto importante en su vida. Y este evento, pues a través de una conferencia y una, pues un momento de gala y un momento de agradecimiento a sus padres y a su escuela y a Dios. Y en fin, estuvieron haciendo diferentes agradecimientos. Para nosotros es de mucho orgullo porque, bueno, es un momento en el que están en la recta final de su carrera, a punto de graduarse. Bueno, ¿y por qué hay que confiar en este tipo de escuela, en la Escuela Bancaria y Comercial aquí en San Luis? ¿Qué es lo que ven los estudiantes, los padres de familia para que puedan confiar en que sus hijos sigan sus estudios aquí? Sí. Mira, nosotros, la verdad, yo agradezco mucho la confianza que los padres de familia han depositado en nosotros. La verdad es que, bueno, lo que no podemos ocultar es la calidad académica. Nosotros trabajamos todos los días en tener a nuestros mejores maestros, tenemos excelentes planes de estudio, tenemos excelentes maestros, una muy buena vinculación con el sector productivo para que nuestros alumnos puedan realizar sus prácticas profesionales y también ya colocarse en los empleos. Bueno, pues sin duda, bastantes estudiantes son los que ya confiaron en ustedes. ¿Aproximadamente cuántos egresados vamos a tener? Estás alrededor de los 130 alumnos por egresar. ¿Y de qué carreras? Todas las carreras relacionadas a negocios, comercio y negocios internacionales, finanzas y banca, contadores públicos, mercadólogos, en fin, siete carreras ofrecidas en el área de negocios. Pues enhorabuena, hay que seguir festejando y bueno, sumando a que más estudiantes, más padres de familia confíen en que vengan y estudien aquí sus hijos porque también, no únicamente es la universidad, también hay posgrados, ¿no? Así es, tenemos una maestría en alta dirección, precisamente para aquellos alumnos que quisieran en este momento continuar con sus estudios dentro de escuela bancaria puedan hacerlo. Muchísimas gracias y bueno, a seguir festejando. Al contrario, muchas gracias Plano Informativo. Ok, me encuentro con cuatro de las afortunadas estudiantes que están a un paso, ya casi a nada, de terminar su universidad aquí en la EBC de San Luis. Platícame un poquito cómo te sientes. Pues muy contenta ya de acabar esta etapa tan importante de la vida. ¿Qué fue lo que te hizo confiar en terminar tus estudios en esta universidad? Bueno, la verdad la EBC es una universidad muy buena, tiene mucho prestigio y pues sí, a la hora de estudiar aquí te das cuenta que es muy buen lugar para hacer tus estudios. ¿Qué es lo que están estudiando actualmente? Mercado Tecnia, nosotras. ¿Y cómo recomiendas la universidad para este tipo de carrera aquí? Pues está padre porque es una carrera que aquí tiene mucho campo de trabajo y lo que aprendes aquí te va a servir mucho. Ok, bueno, ¿cómo fue la respuesta de sus padres al que ustedes decidieran querer estudiar aquí su universidad? ¿Qué tipo de apoyo recibieron por parte de ellos? Pues todo el apoyo del mundo. Están muy emocionados. Yo creo que, bueno, lo expresan hoy más que nunca, pero la verdad es que desde un principio el hecho de que estudiéramos negocios les emocionaba bastante. Es algo, siempre pensábamos en la familia, es que no somos negociantes o algo así, pero realmente es que lo traemos en la sangre. Entonces aquí lo desarrollan, lo potenciamos y pues somos mercadólogas. Bueno, ¿pueden invitar a los estudiantes, a los demás jóvenes de San Luis para que continúen sus estudios, sigan concluyendo una carrera aquí dentro de la EBC de San Luis? Sí, claro. La verdad recomiendo muchísimo esta escuela porque además de que fue la primera escuela de negocios en el país privada, pues yo creo que tiene muchísimas carreras que tienen mucha oportunidad aquí en San Luis y somos unos grandes estudiantes que tenemos mucho futuro. Bueno, pues muchísimas gracias. Felicidades a todos y a todos los estudiantes que por fin están a un paso de concluir su carrera aquí en la Escuela Bancaria y Comercial de San Luis. ¡Vamos! 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 Y es así como se llevó a cabo esta pequeña ceremonia de agradecimiento hacia los padres de familia, hacia los estudiantes que tuvieron la confianza de continuar con sus estudios universitarios aquí dentro de la Escuela Bancaria y Comercial en San Luis Potosí. Sin duda un gran logro que tiene ahora esta Universidad, la EBC, aquí en San Luis Potosí. Así que a continuar con más logros y por supuesto muchas generaciones más. Soy Edna Hernández, los invito a visitar la página de planoinformativo.com. Estén al pendiente de cada una de las diferentes redes sociales y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube.